Hola, mi nombre es Milan, estos son mis compañeros, que quiero animar a este equipo y un placer, y soy un padre que te peló los hijos. Él es Milan Meneses, tiene 5 años, nació en Barranca Bermeja, vive en Medellín con su mamá y su hermano Matías, que juega de catcher en el equipo Astros de Medellín, en los partidos de su equipo, es la mascota, el gran animador de los jugadores. Y mi equipo es buenísimo, y vamos a hacer carrera y vamos a ganar este partido. Cuando el partido se pone complicado, aprovecha para dar instrucciones. Verlo gesticulando es todo un show en la raya, aprueba las jugadas. Los felicita después de cada inning, es un motivador. Con su hermano Matías, es muy afectivo. Los jueces del partido también disfrutan con él y sus reclamos. Milan nos contó que le dijo al juez del juego ante los cartagéneros. Además, reveló que quiere llegar a ser un jugador de las grandes ligas como sus ídolos. Contó cómo le ayuda a su mamá para llegar a ser un gran veibolista. Al final del juego, fue el primero en la fila para saludar a los rivales. Sus compañeros se reunieron para escuchar sus palabras. Vamos a remontar, perdimos en este, vamos a remontar, y mañana, que perdimos hoy esta, y vamos a ganar. Y no pasa nada, sí, no pasa nada, y no pasa nada. Porque vamos a ganar, vamos a ganar, hay más oportunidades, y también vamos a ganar los dos festivos. Epa, epa, mañana, muy bien, muy bien. Vamos, atropeando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, atropeando. Vamos, atropeando. ¡Y uno de atropeando! Muy bien. Y finalmente, se llevaron a Milan cargado a descansar.